Este hombre limpia las hojas del parque habitualmente, ya que es el cuidador, pero nunca pensó que su vida corriera gran peligro. De repente, se empieza a sentir mal, se marea y le empiezan a doler las extremidades de su cuerpo. Pero lo más increíble es que el hombre se dispuso a continuar su trabajo, y mientras más continuaba, peor eran los calambres. Nunca pensó que esto le pasaría, ya que se preguntaba qué es lo que me está pasando. Intentó continuar, pero los calambres eran cada vez más fuertes. Así que decide arrodillarse por un momento, a tratar de recobrar las fuerzas, pero al tratar de pararse se le dificulta. Se para, logra pararse, y se siente mareado. No, la verdad, pensó que algo estaba tan mal que decidió tirarse al piso. Y ahí, el hombre yace tirado en el piso. El hombre que yace en el piso, su vida está en peligro y no hay nadie cerca para ayudarle y pedir ayuda. Horas y muchas horas más tarde, una joven ve al hombre tirado en el suelo, e inmediatamente intenta ayudarle, despertándolo y dándole un poco de agua para hidratarlo, ya que ha estado en el sol durante horas. Horas, le pregunta qué le pasa y busca ayuda, pero tras escuchar los síntomas del hombre, la chica comprende intuitivamente lo que ocurre. Inmediatamente, saca de su mochila un objeto que puede utilizar para ayudar al hombre. Ella le da de comer, y el hombre pronto empieza a sentirse un poco mejor después de haber estado inconsciente durante varias horas y bajo ese sol tan caliente. Pero la chica decide ayudarlo a levantar, porque le dice que lo va a llevar a urgencias lo antes posible. El hombre acepta, encantado de que esta joven lo ayude. Y ahí se van a su coche para que esta lo auxilie y lo lleve a urgencias. El hombre resultó ser diabético, y su nivel de azúcar en sangre caía en picada, porque no comían los alimentos adecuados para su enfermedad. El 50% de las personas con diabetes no saben que tienen una enfermedad, y cuando se les diagnostica, los pacientes pueden tener años de progresión incontrolada de la enfermedad. La enfermedad no solo perturba gravemente la vida cotidiana de los pacientes, sino que si no se trata a tiempo, puede acortar su vida entre 6 y 8 años. Cuídese y visite a su médico regularmente. Cuídese y visite a su médico.